Lo que le contamos realmente es increíble. Acusan a un ciudadano, un hombre de violar a tres hermanas, de las cuales una quedó embarazada. Según los familiares de las víctimas, tras abusar de la menor de 16 años, descubrieron que este sujeto también habría ultrajado a una prima. El sujeto, pues este ciudadano, está prófugo, pero la Fiscalía está investigando este caso. Veamos. Apenas trascendió el execrable hecho. La indignación había calado en todo el vecindario de las calles 4 de Noviembre y Gallegos Lara, suroeste de Guayaquil. O sea, con ellas dos prácticamente quedó en la impunidad todo lo que había pasado, porque ellas no se atrevían a decir nada, y como también eran personas que nadie les daba la mano. Él hace como que la gente no sabe. Nosotros tampoco nos hemos dicho nada. ¿Puede la policía? Nada, nada. Nada sabe nadie, porque no ha habido denuncias, porque el tipo las tiene manipuladas, las muchachas. Llegaron entonces a la Fiscalía con la impotencia a cuestas. Estaban las tres. Aproximadamente hace siete años atrás, una chica que había venido de la provincia de Manaví, conjuntamente con sus dos hermanas, se ha producido un hecho execrable, esto es que ha usado sexualmente esta persona. Las hermanas tienen 16, 22 y 29 años de edad. Afirman que de la menor. Aproximadamente unos tres años atrás, vio a la otra hermana, de la cual le deja embarazada, y producto de ella han tenido un niño que aproximadamente tiene un año de edad. La menor de edad no quería hablar porque la había amenazado, que donde ella decía algo, le iba a hacer algo a la hermana y al sobrinito. Del sujeto solo saben que surca todos los techos del suburbio. La Fiscalía ya empuñó el caso. A tratar de reunir los elementos de comisión necesarios a fin de que esta persona sea procesada y finalmente apresada y que pague con la pena que corresponde, en este caso por tres violaciones que ha cometido este individuo. informó Jorge Escobar.